Música Estamos aquí en Barcelona celebrando el aniversario de Harpers Bazaar y mandaros un saludo a todos los lectores y a todo el equipo de Harpers Bazaar Hola, soy Nina Junot y quiero decir feliz cumpleaños a Harpers Bazaar y bienvenido a España Música Muchas felicidades a Harpers Bazaar por este año de triunfos y este año espléndido Hola, soy Laura Hayden y os mando un saludo a todos los lectores de Harpers Bazaar España Felicidades por el cumpleaños, el primer aniversario Os felicito por el año que lleváis y que compráis muchos más, un beso muy muy grande Música Música Muchísimas felicidades por ese año de esfuerzo, de profesionalidad y de elegancia, porque sois únicos en España con vuestra revista Bueno, no os voy a cantar el cumpleaños feliz porque lo canto fatal Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Harpers, happy birthday to you Cumpleaños feliz, feliz aniversario, primer aniversario y que sean muchos, muchos más y que lo veamos, ¿vale? Un beso muy grande a Harpers Bazaar Música Hola, soy Toni de H&M España, felicidades para Harpers Bazaar Muchas felicidades por vuestro primer cumpleaños Bueno, mis felicitaciones por el primer aniversario de Harpers Música Quería mandar una felicitación desde mi corazón y mis felicidades, las más amplias, por una gran revista, por un gran año y que sean muchísimos, muchísimos más Desearos feliz cumpleaños, primer aniversario y espero que compráis muchos más Música 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 Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños y muchas gracias por todo. Muchas gracias Elisa, felicitaciones.